¿Quién estaba en primer lugar cuando se creó el mundo? ¿Los dinosaurios? Y mira qué les pasó. ¿Puede un brontosaurio tomar una curva aceraltada de 200 metros a toda velocidad? Lo dudo mucho, pero tú sí. Con DriveClub, convertirse en un héroe del volante no significa solamente llegar el primero a la línea de meta, ya que cada sección de cada pista en DriveClub te ofrece nuevas posibilidades. ¿Te has empotrado contra el muro de contención en la primera curva? ¡Ja! ¿Y a quién no le ha ocurrido? La siguiente sección de una curva rápida o una chicane te da la oportunidad de ganar fama y gloria para tu club a través de unos desafíos únicos llamados face-offs. DriveClub graba los datos y los resultados de todas tus competiciones. Amigos, rivales implacables, tus peores enemigos... Cuando consigues superar una sección mejor que cualquier otro corredor, ganas fama para ti y para tu club y puedes reclamar el lugar que te corresponde, sea cual sea tu posición. Los face-offs son una de las muchas pequeñas cosas que consiguen que una carrera de DriveClub vaya un gran paso por delante de la norma. Cada circuito está lleno de posibilidades y cada posibilidad llena de un gran potencial a nivel mundial. ¿Te has quedado sin aliento después de conseguir una puntuación ética de drifting en el circuito favorito de tu colega? Puedes rápidamente crear y mandar el desafío a tus amigos o clubs rivales en cualquier momento. Cuando vean el alcance de tu dominio al tomar una curva rápida, podrán aceptar el desafío, tratar de batirlo y compartirlo con sus propios contactos. En poco tiempo, el control de tu acelerador en esa famosa curva puede convertirse en la ambición de una comunidad global entera. Como siempre, con DriveClub el poder está en tus manos. Para cada desafío, escoge el tipo de carrera, la ubicación, el circuito, la hora del día, la velocidad por vuelta, el tiempo, la cantidad de público y el coche que quieras que tenga cada uno para competir. Escoge lo que quieras. Mejor que consigas esa guantera a la que tienes el ojo echado porque tendrás que arrojar muchos guantes. Los face-offs y los desafíos convierten cada carrera en un choque atronador de metal y petróleo, donde cada segundo cuenta. La próxima generación de las carreras no es una simple carrera para llegar el primero, sino un campo de batalla de desafíos en constante evolución. Diseñado, creado y establecido por los jugadores para los jugadores. Es la revolución extrema. DriveClub. Conducimos juntos, ganamos juntos.